La previa a la intimidad de los protagonistas en el vestuario de San Lorenzo y River. En un instante nomás se nos vendrán los equipos al campo de juego, en la casa del campeón de América, frente esta noche al visitante, el campeón de la Argentina, San Lorenzo y River juegan a través de fútbol para todos. Este es el historial general, se los cuenta Diego Latorre. 181 partidos jugados, San Lorenzo ganó 50, River 69, empataron en 62 oportunidades. San Lorenzo como local, partidos ganados, jugados 95, ganó 37, River ganó 25, empataron 33 veces. La última victoria de River en este estadio, 1-2, clausura 2004. Se vendrá River en busca de cortar esa racha, así como 10 años después le pudo ganar a Boca la bombonera. Y luego coronarse campeón, aquí River, en busca de la punta en soledad del campeonato, ya perdió Vélez frente a Boca, en el Clásico de Ovellaneda, se le quedó el rojo y estos son los de River. Y capitán Baro Viro, Mangioni, se viene el equipo de Gallardo. Señoras y señores, atención la Argentina, en uno de los partidos que ya en este momento es el partido más importante de esta jornada, la quinta a través de fútbol para todos y en todo el país, aquí está River. Allí está Craner Víter, una de las grandes figuras de este equipo de Gallardo. De gran presente, el Tucumano. Y se vendrá San Lorenzo de Almagro, aquí están los cuervos. Los Santos vienen marchando, aquí está el campeón de América, aparece San Lorenzo de Almagro. Rodrigo García Luzardi y las novedades del conjunto de Bausa. Rodrigo, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo te va, Rodolfo? El saludo para Diego. Se terminaron los festejos, se fue la resaca y es momento de recuperar terreno en este campeonato para San Lorenzo, que ya le ganó a Quilmes y que tiene pendiente el partido contra Olimpo por la primera fecha. Villalba tenía un golpe en el pie, va a jugar, es titular, no llegó la habilitación para el Pipi Romagnoli, no va a poder ser parte del equipo de Bausa en la noche de hoy. En definitiva, una sola modificación respecto de aquel encuentro. Vuelve Mercier en lugar de Galinsky. Muy bien, por el lado del campeón de la Argentina, por el lado del equipo del muñeco Gallardo, las novedades, las noticias de las cuentas, Marcillo Benedetto. Bienvenido, Marce. ¿Cómo te va, Rodolfo? El placer de saludarte a vos, a Diego, naturalmente a toda la gente. Realmente las noticias primero tienen que ver con que Teo y Valanta definitivamente se quedan en River. Que Teo se va a perder el próximo partido, primero por la Sudamericana y después por el torneo local. Charlando con Gallardo en el vestuario cuando llegó el plantel me dijo, la idea es mantener la presión en ataque, pero también sabiendo que hay que cuidar los costados porque puede ser peligroso San Lorenzo en lo que concierne a la estrategia. Pensando en el partido, mantiene el mismo equipo, es decir, que ratifica los mismos 11 futbolistas sin cambios River para afrontar este partido con San Lorenzo. Allí está Teo, el goleador del campeonato en la Argentina. La Argentina, hacia todo nuestro país, el señor Diego Latorre y la formación inicial de San Lorenzo de Almagro. Muy bien, Torrico, el arquero. La línea de cuatro integrada por Bufarini, Cheto, Kahneman y Emanuel Mas. Los dos laterales que suben y aportan ofensivamente intentando desdoblar Villalba y Berón. Dos delanteros reconvertidos en volantes exteriores. El doble pivot, Merciel Ortigosa, Blandi y Mato, dos nueves. El equipo de Edgardo Bausa. Lo prepara físicamente Bruno Militano. Allí Bausa, el técnico del campeón de América. Y ahora, Diego Latorre les cuenta cómo se para River en busca de la punta del campeonato. Así va el actual campeón de la Argentina, el conjunto del Muñezco Gallardo. Sin novedades River Barovero con respecto al último partido. Mercado, Maidana, Funes Mori, Van Gioni, Carlos Sánchez, Craneviter, un pilar fundamental en este River. Rojas, Pisculici, Teo Gutiérrez y Mora. Los dos puntas del equipo de Marcelo Gallardo. Pablo Dolce, el preparador físico. Los suplentes de San Lorenzo. Leo Franco, el arquero de emergencia. Catalana, Fontanini, Prosperi, Cavallaro, Kalinsky y Cauteruccio. Y estos son los suplentes de River. Se quedó afuera Álvarez Balanta. Chiarini, Pesela, Poncio, Ferreira, Tomás Martínez, Bollé y Driuzzi. Delfino es el árbitro, ¿verdad? Delfino, sí señor. Con Iván Núñez, Gustavo Esquivel, Nicolás La Molina como árbitro suplente. Para seguir compitiendo con tu negocio, Iveco te ofrece herramientas financieras para que puedas seguir pensando en crecer. ¿Querés el mejor plazo de pago? Te damos hasta 60 meses. ¿Querés el mejor monto a financiar? Te damos hasta el 70%. Acercate a nuestra red de concesionarios Iveco. Iveco, presenta el partido. Parado frente a la pelota. Mato junto a él, Blandi. El doble nueve que presentará esta noche el conjunto local. Esperamos la orden del árbitro, esperamos la orden del señor Germán Delfino. Atacar al ciclón contra el arco de su parcialidad, contra el arco de la Bouteller. Moverá San Lorenzo. Matos con Blandi. Ya vivimos, sentimos, disfrutamos hacia toda la Argentina. Están jugando San Lorenzo y River. El derechazo era de Bufarini. Cortaba, atento, Banchioni. La bajaba Mauro Matos. Mercier. Jaquitito. Este es Verón. Se va adelantando. San Lorenzo con más. Le daba corto el pase. Intentaba. Esta es la cobertura. De Gabriel Mercado, el lateral. Le pertenece a River. River, en el comienzo del partido. Verón con Sánchez en el uno contra uno en la zona central. La pelota viene para Rodrigo Mora. Sánchez. Toca a los uruguayos. Se viene River. Falta. Desde atrás lo corta. Ortigosa. La cobra. El señor Delfino. Ahí, tiro libre. El primero de la noche le pertenece a River. Aquí está el fútbol con la pierna izquierda de Ortigosa. Se la bajó muy bien Pisculici que trata de tirarse a los costados. De hecho, lo vemos aquí yéndose del radio de Ortigosa-Merciel. Va saliendo Maidana. Atento de cabeza Kahneman. Aquí, Verón. Otra vez Maidana. Luchaba con más. Deja seguir el árbitro. Parecía falta Mora. Pisculici. Lo estaban tomando a Pisculici. Luego Pisculici termina cometiendo la infracción a Kahneman. Por eso la falta la sufre Kahneman. Por eso el árbitro Delfino. Está cobrando este tiro libre para San Lorenzo de Almagro. Vamos bien, dice el muñeco, ¿no? Sí, estamos bien. Fue lo primero que dijo ya Gallardo. La segunda. La segunda fue la voz de Pausa. Sí, señor. Allí está el patón. Junto a Rodrigo García Luzardi. Junto a Marcelo Beneto. En los comentarios, Diego Latorre. Somos fútbol para todos. Le estamos llevándose a ustedes. Hacia todo el país. En dos minutos. En esta noche de domingo. San Lorenzo cero. River cero. Matos. Verón. En el área espera Blandi. La pelota es controlada por el arquero Marcelo Baro Vigro. Seguida agarra la pelota Verón. Y pasa por afuera. O intenta hacerlo Emanuel Mas. Es inmediato. Por el otro lado, aunque tuvimos poca oportunidad de verlo. En realidad ninguna con la pelota. Pero sí, en cuanto al ensayo, lo mismo Bufarini hace con Villalba. Atento, se acaba Cheto. El balón abandona el campo de juego. Nuevo lateral para River. Medía Bufarini que ya regresa a su posición. Para el lateral lo va a realizar Mangioni. Tocaba de primera hora, sacaba Bercier. Saca de cabeza Ramiro Funes Mori. Nuevo lateral. Ahora, para el ciclón de Bueido. En la zona de Bufarini. ¿Se pide Bausa? Estaba tratando de decirle a sus defensores. Primero que estén tranquilos. Sobre todo por la presión y el asedio de los delanteros de River. Recupera la pelota para River, Mora. Hasta allí llegó. Le corta el paso. Pero domina Verón. De gran partido. El último enfrentamiento de San Lorenzo frente a Quilmes. Peinaba Blandi. Matos. Otra vez buscaba a Blandi. Cortaba a Cranobiter. La salida de River con Maidana. Obligado con su piel arquero, Baromiro. Vale jugando River con Cranobiter. Asegura la pelota con Maidana. Presiona Matos. También se suma la presión. Blandi. Por eso Cranobiter juega corto para Baromiro. El que toca es River. Al mejor estilo Barcelona saliendo en la primera línea de presión. Y aplaudieron todos en el banco. Y asentía con la cabeza Gallardo. Le gustó lo que pasó en esta salida de River. La salida con Ramiro Funes Mori. Ahí está aplaudiendo otra vez Gallardo. El balón viene para Mercado. Devuelve de cabeza atento más. La pelota era de Piculici y ahora de Sánchez. Toca River con Mercado. Pide Cranobiter de primera a Cranobiter. Larga la devolución. Buscando a Sánchez. Cortaba de cabeza atento. Más. Intercepta a Mercier. La falta contra Blandi. La comete Maidana marcando el ataque. Presionando para que no giren, para que jueguen de espalda permanentemente. Los hombres de ataque de San Lorenzo. La falta que cobra el señor Delfino. Esto es tiro libre que tiene que hacer Kahneman en el conjunto de Bausa. Preparan el zurdo. Preparan el zurdo. Matos levanta su mano. Con él está Maidana. Detrás de todo va Van Gioni contra Tito Villalba. El balón viene para Matos que peina. Escuchaba a Cranobiter. Acá Maidana con todo arriba. Le metió Hortigosa. Hay tiro libre. Será para River. Hortigosa para Kahneman, de Kahneman, para Mercier. Está habilitado Villalba. Atención. Por adentro Matos. Viene para Matos. Se enfrentó el arquero. Está el primero. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo de Almagro. Apareció el goleador. Apareció Matos. Gran pase. Gran jugada de Tito Villalba. En la primera. La más clara del partido fue para el ciclón. Los Santos. Los Santos vienen marchando a los seis minutos del primer tiempo. Lo gana Boedo. Lo gana el ciclón. Lo gana San Lorenzo. San Lorenzo de Almagro. Uno. River cero. Mauro Matos. El autor del gol. Está habilitado por Maidana, que se quedó custodiando aquí precisamente a Matos, a Chicó. Y Maidana se quedó muy retrasado. Esto es parte de la estrategia. Tener dos delanteros por afuera que le den este sentido. O sea, tener a los centrales ocupados con los dos puntas y afuera Villalba y Verón. Villalba quedó totalmente descuidado con un área muy grande para decidir el sentido de la oportunidad. El campeonato con el momento exacto y la definición fenomenal de Matos. Primero en el campeonato para Matos. Primera vez que le convierte a River en diez partidos que lo enfrentó. Para el ingreso de Manuel Má. Ya me contás cosas del banco de River. Recupera, arroja la pelota para River. Presionado por Maas. Otorga bien la ley de la ventaja del final. El derechazo era de Funemori. Le domina Stigo. Gutiérrez, el goleador del campeonato. En todo le corta el paso Bufarini. Nuevo lateral para conjunto millonario. Es el segundo gol que recibe River en este campeonato. El primero se lo había hecho en la primera fecha precisamente Vegetti. También antes de los primeros 15 minutos del partido. Apertura para Mercado. Sánchez. Primero y de pecho tocaba esa pelota al pasar. Con un buen gesto técnico. Mora. Mercado. Sánchez buscará el córner. Será córner, eh. Sí, señor. No lo puede evitar. Kahneman. Hay tiro de esquina para River. En el comienzo de un partido, Diego. Atrapante. Y el gol, por supuesto, le agrega al partido un condimento más. Pero esta es la parte de la estrategia de Boussard a esta. Poner a los dos winners que se transformen en delantero por afuera. Y se vendrá al centro de Picurici. Cerrado porque es urdo. Viene muy pasado. Buscaba a Teo. Tan pasado que se pierde el lateral. En zona de Bufarini. Ahí ya quedé costado para el ciclón. Que ya está ganando. En ocho minutos de esta parte. La inicial por uno a cero con aquel gol de Mauro Matos. Se dio vuelta Gallardo. Gallardo miró a Matías Bezcai y dijo, te dije, la peligrosidad estaba en los costados. Por eso el enojo de Gallardo en el gol. El balón viene para Sánchez. Y estos son los ríos que corren River, ¿no, Diego? De presionar. Un pelotazo cruzado. Como bien marcabas vos. La estrategia de robarle, asfixiarle y jugar rápido en las bandas. Por eso, Villalba y Berón. La habilidad de detectar rápido ese pase y ese sentido de la profundidad. Cuando están cerrados o abiertos o River no llega a achicar bien. La preocupación en el rostro del muñeco Gallardo de fondo. La gente azulgrana. Su equipo está ganando por uno a cero. Y River va a buscar del empate. Con Mora. Corta Kahneman. Limpio quite. Rojas. Espera a Teo en el área. El balón viene para el colombiano. Allí está Teo. ¿Qué hago eso? Penal, 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 penal. Qué maniobra magnífica de Teófilo. La bajó como a los dioses. Ah, no. Lo amonestó a Teo. Lo amonestó a Teo. Pero si se iba a dedicar al gol. Ah, dejame decirte que la verdad me engañó a mí y a vos también, Gallardo. Pero interpreta que fingió. Pero vos viste cómo paró la pelota. ¿Por qué tirarse? El control fue una maravilla. Una cosa de otro planeta. Cómo lo hizo. Aparte con el revés del pie. Va a venir el centro. Ahí como una especie de autopase. Y es falta. Es falta abajo. Es penal, es penal. Es penal. Fíjate cómo giraba encima de cara al gol. ¿Por qué tirarse? Para mí es penal. Yo creo que él también se arroja. Se arroja. Yo cobraba después de la repe fácil quizás verlo cuatro o cinco veces. En el momento. Interpretando la acción. Va Mora. Va River. Parece enojado el conjunto de Gallardo. En busca del empate inmediato. Busca Pizzulici. Al córner. Lo va a evitar. Cheto. Lateral para River. En cámara lenta. Cada vez me vas a dar la sensación. Es verdad. Que se va arrojando antes. Te digo, pero se ve claramente que toman la camiseta y que lo chocan entre ambos jugadores de San Lorenzo. Va Mercado. River busca el empate. Saca Ortigosa. Pizzulici. Para el ingreso, Mercado. Espera Pizzulici. 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 Rojas. Quiere pegarle. Más Rojas. Otra vez Rojas. Es muy zurdo Rojas. Quedó demostrado aquí. Saca Ortigosa. Lateral para River. Control de Teo fue una cosa fabulosa. Como hace tiempo no veo. Ahora en la primera dio el aspecto que era penal. Después ya se tiraba. Busca Mercado. Matos. Sánchez. Rojas. Craneviter. Libre a la izquierda. Se desprende Mangione. Por afuera pide Macallardo. Sánchez. Centraliza River por adentro para romper por afuera con Pizzulici. Violento el derechazo de Kahneman. Insiste River. Funes Mori. La bajaba de cabeza Mangione. Rojas. Lo mete. Pizzulici la domina. Pizzulici que remata. Golazo. Gol. Gol. De River. A los 12 minutos del primer tiempo en un partido. Estupendo. Magnífico. Brillante. Un zurdazo. Violento de Pizzulici. Gran control. Mejor resolución del exjugador de Argentinos. Empata River que estaba cerca del empate. Ahora. Ahora el clásico está buenísimo. Ahora el clásico está igualado. Ahora San Lorenzo 1. Pizzulici para River. River el autor del gol. River 1. Estupenda reacción futbolística de River. Estupenda. La incidencia de Rojas que no se apresura. Primero Mangione de cabeza destruye el armado defensivo de San Lorenzo y hace que los recorridos sean más lentos. Porque advierte ese pase hacia Rojas que se desmarca en profundidad y en lugar de tirar el centro de Ateo que había traído la mirada defensiva. Rojas tira un centro de atrás a Pizzulici que ahorra tiempo con el control y un remate instantáneo. Un golazo. Un golazo. Es el tercero que le hace Pizzulici a San Lorenzo en seis partidos. Los otros dos se lo había hecho con la camiseta de Argentinos. Allá por el 2005 el segundo que mete con la camiseta de River. El desahogo de todo el banco en este gol de Pizzulici. Tiro libre para San Lorenzo. 13 minutos. Llegaron las emociones y no solo los goles sino la predisposición con sus armas. Más claro está unos y otros de llegar al arco rival. El partido está estupendo. El centro es de Ortigosa. Bien el pasado libre. Cheto la va a bajar al área. Segundo paro. Atención con Blandi. Va Blandi que la baja. Blandi que domina. A Blandi nunca le queda cómoda. Remata Tito Villalba. Le queda Matos. Eleva el remate. Mauro Matos. Habrá salida para River. Recibo los dos equipos cuando atacan. Está claro que aparecen algunas fisuras defensivas en River promovidas por San Lorenzo. Y tiene que volver. Es disputada y la toca hacia atrás. Después ya la jugada un poco es impura. Pero es muy buena la calidad del partido. Los equipos capaces de poner en apuros al otro. A ver, estoy siguiendo jugadores de San Lorenzo. Hay alguno que no está bien. Se está moviendo Cavallaro. Y se está moviendo Catalán. No sé si Verón está en la mejor forma. Así va justamente Verón. Saca de cabeza Verón. La pelota al lateral. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Dice Bausi. Gallardo qué. Gallardo ahora recién lo miró a Matías Vizcay para notar algo que tenía que ver con el retroceso de River cuando pierde la pelota. Va Sánchez. Sánchez para Bora. Cubre más. Atrapa la pelota al arquero Torrico. La incidencia también de los volantes interiores de River con respecto a los laterales. Cómo un cambio de frente con San Lorenzo perfilado para un lado le abrió todo un hueco sobre la izquierda. Y después el toque de primera de Mangioni con la aparición de Rojas. River tiene muchos argumentos. Y San Lorenzo, tanto con Verón como con Villalba por afuera, puede explotar junto con la subida de los laterales. Estamos viendo un partido con recursos tácticos de los entrenadores. Yo creo que también por las características de los jugadores en cancha. Buscaba a Blandi. Primero la falta de ataque contra Furemori. Después le terminaba cometiendo falta Furemori a Blandi. Pero el árbitro cobra al anterior. Por eso hay tiro libre para River. Esta es una, ¿no? Tener a los dos centrales de River atados aquí con Blandi y con Matos. Para que los centrales no puedan cubrir las espaldas de sus laterales. De Mercado y de Mangioni. Así vino el gol. Y así San Lorenzo intenta atacar. Alienta mucho Gallardo el pase entre líneas. Hay lateral para San Lorenzo en la zona de Emanuel Mas. Cobraron abajo. La falta entonces tiene que cobrarla Bercier. La salida con Kahneman. Presiona Mora. El zurdazo de Kahneman. El anticipo de cabeza de Maidana. La aguanta Teo. La domina Teo. Libre Pisculici. Libre Pisculici. Libre Pisculici. Y sale el arquero Torrico. Atrapa la pelota al arquero a su grana. Es otro de los elementos a considerar. Pisculici se transforma en un tercer delantero. Con toda la rotación que tiene River. Él se mete en zona de definición. Las pelotas de Sánchez. Pedían falta contra Blandi. Sacaba Rojas. Devuelve más. Arriba. Arriba. Grita Bausa. La bajaba Verón. La controla Blandi. No podía creer en Víter. Tampoco Rojas que se cierra. De Ortigosa para Bufarín. Y la pelota de San Lorenzo. Villalba. Qué bien la hizo Tito. Escapó de Banjioni. Mete centro Villalba. El balón rebota en Rojas. Nuevo lateral para el conjunto de Bausa. Lateral en plena posición de ataques para San Lorenzo de Almagro. Estamos llegando a los 17 minutos del primer tiempo. El partido está 1 a 1 y está buenísimo. Verón. La va a dejar corta para Bercier. La va a controlar. Gran Vinter. Linda salida del Tucumano para Piscurici. Piscurici. Autor del gol de River. Este es Teo. El goleador del campeonato. Y este es el uruguayo Mora. Se molestaba con Piscurici. Bien abierto a la derecha. Le marcó el pase. Muy bueno Sánchez. El balón es largo. Pero el movimiento de Sánchez era muy bueno. Así regresa el uruguayo. La pelota del arquero Torrico. Vos sabés que River tiene 11 goles en este campeonato. El único argentino de este plantel que metió goles en este campeonato es Piscurici. Tiene 2. El resto lo hicieron entre Teo, Sánchez y Mora. Gran Vinter. Pisa la pelota. La muestra por un costado. La juega por el otro con Mangioni. Este rebota con Funemori. Y esperan movilidad. Repliega San Lorenzo. Todavía no presiona. Funemori. De primera con Rojas. La pelota abandona el campo de juego. Es lateral para San Lorenzo. Tiene que hacerlo Bufarini. Yo no veo jugadores que tengan algún inconveniente físico. Por eso me llama la atención que se sigan moviendo Cavalaro y Catalano. Ortigosa. Dice que no pasó nada contra Blandi. En la marca estaba Funemori. Uno de los duelos de esta noche aquí en el Bajo Flores. La salida del arquero Baros Vigro. Parece que tiene calor Gallardo. Se sacó el saco. Camisa negra. Sí, bien. Hoy muy bien. Hoy todo al tono. Hasta los zapatos negros que hace el juego con la camisa. Claro. El galón gris. Aunque estaba a tono el otro día. Sí. Lo que pasa es que el barrito, ¿no? Hoy metí el zapato. Mirá, de Gabusa. Un pintoresco Gallardo. Ojo, el duelo también entre Matos y Maidana. Sí, sí. Después Ponchale, Rodero. Después Ponchale a Benedetto y a Guzardo. También un día en el tono. Con los zapatos y las corbatas. Hay tiro libre. La falta de ataque. Se lo dejó Feo Matos con Maidana. Habrá tiro libre para River. Llegando a los 19 minutos. Así está planteada la cosa. Los dos nueve en frente. Los dos centrales y por afuera. El uno contra uno. Y buscar los caminos interiores. Cuando los dos atraigan la atención de los centrales. Y River no pueda achicar. No pueda estar en 40 metros. Alguna pelota perdida. O algún pase que quede por allí. A la espalda de los laterales de River. Este es el partido que preestableció Bausa. La salida con Ramiro Funes Mori. Miro el reloj y marca. Amigos de fútbol para todos en la Argentina. 20 minutos se van a cumplir del primer tiempo. En esta primera parte. San Lorenzo 1. Gol de Matos. River 1. Gol de Pisculici. Y esta falta que cobra el árbitro Delfino. Sobre Rodrigo Mora. Y habrá tiro libre para Carujunto de Gallardo. ¿Qué le pasa, Bausa? Está enojado por esa falta. La reclama a la Molina. No está bien. Se lo cobra en todos lados. Se lo cobra ahora el dato. Tranquilo. Este es algo insólito que comprendo las pulsaciones. Los nervios de los entrenadores. Pero la discusión permanente con el árbitro suplente. Como si algo podría cambiar. En todo caso el árbitro es el árbitro central. Y el reclamo permanente. Habitualmente. No solo de Bausa como en este caso. Sino de todos. Con el árbitro suplente. Atención con Funesbori. Pero mucho cuidado con Maidana. De arriba. River quiere la punta del campeonato. De arriba. River quiere dar vuelta a esta historia. En un partido chivo. Duro. Complicado. Lo ganaba San Lorenzo 1 a 0. Con ese precioso gol de Mauro Matos. Lo empató. Con un verdadero golazo. Pisculici. Y le va a pegar el mencionado. El zurdo. A ver. Espere dice Delfino. No se agarren más. Uno de los duelos son Maidana con Cheto. Uno contra uno en el área. Vos sabés que una de las advertencias que le ha pedido a los árbitros. Cuando haya agarrones donde va la pelota que lo cobre. Bueno. Entonces deberá cobrar algo aquí. El centro en el área. Buscaba a Teo. También fue un espori. Atento. Se acaba de cabeza Kahneman. Y las pelotas del arquero Torrico. El derechazo del arquero. En busca de Matos que peina. Busca Blandi. La baja bien Nico. Tocaba para Ortigosa. Dando la mano permanentemente. Así como lo marcaba Diego. Un tercer delantero es casi un doble 5. Cuando el equipo no la tiene. Por eso River genera tantas veces superioridad numérica. En determinadas horas de la cancha. Ahí lateral para San Lorenzo. En 22 minutos de la parte inicial. Para el ingreso Bufarini. Para dominarla. Nico Blandi. En el área. Espera Matos. En el área. También espera. Verón. Blandi juega la pelota. Con Bufarini. Mete el centro. Bufarini. El pique y el arquero. Baromero. En dos tiempos se queda con la pelota. Así está el capitán millonario. Con el partido 1 y 1. En este clásico de la fecha. Aquí es Kraneviter el que va a ser acá. El tercer central. Para darle al equipo ese primer pase. Y aquí 3 contra 2. River gana en la salida de la pelota. Bueno, muchos equipos abren los centrales. Pero le pegan para arriba. Aquí baja Kraneviter y sale jugando River. Apertura para Funemori. Bangioni. Además, Diego. Esto genera tanto Bangioni como Sánchez. O Mercado. Que se superpongan a la mitad de la cancha. Claro. Subir a los laterales y más comodidad para los que reciben adentro. Mejor perfilados. Reciben en otras condiciones. Está claro. Y el lateral será para River. Ahora, en ese concepto, si no hay movilidad en los de adentro, poco servirá. Por eso, se desespera tanto Gallardo. Cuando River sale jugando, el grito desesperado es para los volantes de adentro. Para que se muevan. Aquí se viene River con Funemori. Deja correr Sánchez porque se desprende y pasa el ataque a Mercado. Domina Mercado. Coloca al centro. Mercado hace el córner. No. Hay un desvío en Verón. Y hay un control del balón por intermedio del arquero Sebastián Torrico. Está bien, ¿no? Está bien. Yo creo que es a Verón, ¿eh? Verón. A Verón le dice Bausa. Creo que algo le sucede. ¿A Verón o a Más? No, creo que a Verón. A Verón. Sí, sí, sí. En el comienzo no más. Sacaba Sánchez. Corría Mora. Cubría Kahneman. Cheto de cabeza con Torrico cuando presionaba Teo Gutiérrez. Lo habíamos notado hace un rato. Después lo vimos trotando bien. Evidentemente Bausa se dio cuenta que no estaba de todo bien. Por eso se prepara el ex jugador de Unión, Juan Ignacio Cabalargo. Salud de la Juanchi Cabalargo. Recupera Sánchez. Saca Sánchez. Metía Manuel Más. El lateral será para River en la zona de Mercado. Va a ser que esto lo cambie así. Ahí lo marcó claramente que no. Sí. El aductor, ¿eh? Ahí volvió a tocarse el aductor derecho. Para el lateral, Mercado. El anticipo era de Kahneman. Recupera para River. Kranewitter. Se acaba de cabeza Kahneman. Otra vez Kranewitter. El zurdazo de Mauro Chisto. Kranewitter. Rojas. Y aquí Gabriel Mercado. Hubo falta contra Pisculici. Fue dura contra Pisculici. Fue de más. Lo debe amonestar, señor. Es el primero, Rodó. Muy bien, Rojas. En los apoyos, en el criterio para jugar de primera. En ocupar los espacios en el momento correcto. Bueno, se va lesionado finalmente Verón. El problema es en el aductor derecho. En su reemplazo entra el número 24, Juan Ignacio Cavallaro. Compensa todo lo que queda descompensado en teoría, ¿no? Rojas, ¿cómo sabe meterse a las espaldas de Kranewitter? Un muy buen complemento de Kranewitter. Y habrá tiro libre para River. Le va a pegar Pisculici. A él le cometieron la infracción. Se vendrá el zurdo, autor del empate, el conjunto millonario. Centro de Piscu, primer palo, buscaba Mora. Sacaba Emanuel Mas. Otra vez Mora. El balón afuera. Y habrá salida para San Lorenzo. ¡Vamos, los pasadores! ¡Vamos, los pasadores! Un rechazo de Torrico. Perdón, Rodo. A propósito de lesionados, Contreras es el jugador que pasó por gimnasia. Está lesionado en San Lorenzo. Tiene para tres meses. Y San Lorenzo tiene la oportunidad de incorporar a alguien en su reemplazo. Se pensó en el Papu Gómez, que no tiene club. Quedó libre del metalist. Me decía Matías Lámez que están buscando misma posición, pero no es ese el nombre. Estos son los detalles, ¿no? Lo escuchabas a Bausa, Diego. De adentro que marque. La pelota se juega allí. Bausa mira acá, que lo marque de adentro a Tego. Por un eventual rechazo. Y que no sufra lo que sufrió Sigo de Cruz. El último fin de semana justamente contra River. Balón viene para Baro Vero. Las pelotas del arquero de River. Lleva la espalda a la pelota, además. Sí, por eso la gente se levantaba y se lo lamentaba. Cabo a largo. Bueno, se viene San Lorenzo para ganarlo. Mete Blandi al córner. Maguilana. Esto se transforma en un nuevo córner, en un nuevo tiro de gina. Es para San Lorenzo del Magro. Llegando a los 28 minutos del primer tiempo. El partido está igualado. El partido está uno a uno. Y San Lorenzo quiere nuevamente ponerse en ventaja. Ya a la cabeza, la ilusión de Cheto. También esperan los goleadores Blandi y Mauro Matos. Se va a cerrar centro de Juanchi. Cabo a largo. Al rebote Tito Villalba. Se vendrá cerrado. Esto será de Baro Vero. Y la salida para Teo. Domina Teo con el Mercier. Escapa bien Teo. La cambia toda Teo. Muy bueno para Piscu. Lichy. Atención con Piscu. La bajó para quién? Para Mora. Qué bien Teo. Esto es corner. Qué bueno lo que hizo Mora y Teo, ¿no? Cómo controló, cómo generó espacio. Y le marcó el pase a Baro Vero. Sobre un costado. El enganche hacia Mercier, que había intentado seguirlo. Mercier es justo un especialista en las coberturas. En esas persecuciones y tratar de blindar esa zona. Y Teo enganchó y enseguida metió un cambio de frente en el pecho a Piscu Lichy. Qué bien Piscu, ¿no? Cómo la controló. Cómo le sentió el pase a su compañero Mora. Y esto es corner para River. El duelo como siempre, toda la noche. Caneman con Funemori, Cheto con Maidana. Se están agarrando. Siempre se agarran. Claro, usted me dirá, todavía no están en juego. ¿Se dejarán de agarrar cuando están en juego? Se están agarrando. Hubo penal contra Maidana, Delfino. ¿Por qué no mira donde debe mirar el árbitro? Ya se los va a contar Diego Latorre. Ya se las va a repasar Rodero. La repetición hubo falta. Contra Maidana. Lo que le reclama todo River. Atención, Cómo la se la baja en offside. Hay tiro libre para San Lorenzo. Pero quizá alguno dirá, está pidiendo mucho penal. Pero Delfino no estaba observando donde debería mirar. No la pelota. A ver, miremos a... Es que es terrible el penal. Es chico contra Maidana. Lo está tomando. Mirá, 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 mirá. Durante gran parte del recorrido, casi tres metros. Solo no lo cobran porque no mira ahí. Porque es imposible no cobrar esa falta. No dudo de la honestidad, justamente, Delfino. Digo, técnicamente no miró donde debía mirar. ¿Dónde va a estar el penal si no es ahí? Insiste San Lorenzo. Es muy directo San Lorenzo. Apenas se descompone River, enseguida es el pase a la espalda de alguien, de algún defensor, especialmente de los laterales. Allí, en diagonal, aprovechando esta descomposición, una pérdida, un robo. Ya está predispuesto Villalba allí para lastimar a River. La pelota viene para Mangione. Qué bien se desprendió en el área, Tego. El centro que viene de Mangione. Hubo una mano que es verdad. No hubo intención. Mangione. Rojas va, River va. Rojas, Mora, 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 Mora. Nunca le queda Mora. Ahora sí, Mora. Abre para Pico. Pico, peguen ustedes. Mangione, Mangione de zurda. El igual remate, Mangione. Habrá salida para San Lorenzo Dalmagro con el partido. San Lorenzo, uno. River también, uno. No lo sigue Villalba. Y esto es uno de los beneficios para los dos. O sea, el aporte de Mangione ofensivo para River, pero también una espalda descubierta. Asentía con la cabeza Gallardo por el último ataque de River porque le gusta que hagan eso para poder generar jugadas de peligro en el ataque rival. Todo a un toque máximo dos. Va Pico Lichi. Es rápido, es dinámico, es preciso. Es vertical River con mucha movilidad de tres cuartos hacia arriba. Se tira a pivotear Teo. Escapa bien Teo. Qué bien juega Teo. Abriendo para Rojas. Metiendo adentro para Mora. Rojas. Qué lindo. Pase para Pico Lichi. Está habilitado Pico. Se viene a River. Pico, marcado. Meta en el área, marcado. Sigue marcado. Pico Lichi. Mora. Todo vale. Va Mora. ¿Por qué no toque el fabucar, Rodrigo? Se acaba violentamente Ortigosa. Devuelve más. Bien plantado, marcando un ataque. River con Kranobiter. Sánchez. Mora. Frena Mora. Nada. Aquí correcto. Se acaba Kahneman. Presiona River porque marca muy bien el ataque. Por eso todas las rebotes. Todo. La segunda jugada. Todas son de River. Funes Mori. Mangioni. Funes Mori. Adelanta demasiado Funes Mori. La tira, la corre. No le alcanza. La cobertura de Cheto. Esto será salida para Torrico. Y el comentario hacia toda la Argentina de Diego Latorre. Y le hace muy complejo el partido River a Marciel y a Ortigosa. Porque enseguida la pelota desaparece por la fluidez del toque. Porque hay rotaciones. No encuentra Pisculichi que se le tira a los costados. De pronto aparece Teo. Entonces lo que quieren tener estos jugadores son referencias para tomar y perseguir en la zona. Y San Lorenzo no las encuentra. La cara de felicidad que genera Gallardo cuando el equipo recupera en ataque una pelota y presiona. Apláude. Lo mira a Vizcay que también aplaudía a su colaborador más directo. Por el lado de Bausa Rodríguez. Y es la contracara. Preocupación en el técnico de San Lorenzo que le habla mucho. A Ortigosa para que se calme. Y recién le decía Cavallaro. Quiere más movilidad. En 33 minutos. Más allá del resultado final, Diego. La actitud, la puesta en escena ya de River es más que saludable para el fútbol. Y un partido a la altura de la imaginación. Que prometía mucho. Desde ya San Lorenzo es muy punzante con Villalba. Entonces allí tiene River un punto de cuidado, ¿no? Para tener, estar con los ojos bien abiertos para que Funes Mori esté un poco en zona neutral, ¿no? Pendiente de su punta, pero también de cubrir la zona que deja vacante Banjioni. Posiciones intermedias, lo que se dice. Marcando un ataque e intuyendo. Eso lo hace muy bien a la desbalanza. Lo que ocurre es que no siempre puede achicar espacio. Porque San Lorenzo desde afuera se hace profundo. Más con características propias, como bien marcabas vos. Lo mismo que por afuera pase un volante que que esté Tito Villalba. No entretiene la pelota con Ortigoz y Marcial, que prácticamente no participaron. Acá, ¿eh? Aquí va San Lorenzo, se los cuenta la torre. Nosotros lo disfrutamos. 34 minutos al partido, 1 y 1. En el área espera Blandi. Retrocede y la saca sobre un costado. Funes Mori. Esto se transforma en un nuevo lateral para San Lorenzo de Almagro. Llegando a los 35 minutos del primer tiempo. Para el lateral Bufarini. Para la corta, Tito Villalba. En el área espera Matos, que peina un calefón. Mirá, peina todo. La bajaba Matos. Desde su época en JJ Turquiza, que ya de cabeza bajaba todo. Igual volei, me parece. Matos, por eso está. Facilidad en la técnica motriz para elevar su cuerpo. Y sostenerse un poquito más arriba y peinar siempre. Va Sánchez. Cortaba, acaba el aro con falta. Otorga bien la ley de la ventaja al árbitro porque la tiene River con Pico Lichi. Conteo. Otra vez con Pico. Recupera Bufarini. Otra vez para River, Pico Lichi. Falta de Mercier. Tiro libre para River. Qué magnífico lo de Pico Lichi cuando no tiene la pelota. Qué participativo, qué comprometido, Diego. Además se va como tercer delantero. Entonces, de pronto lo arrastra, lo remolca a Mercier. Y allí queda un hueco explotado por otro futbolista. Pero este es el cambio de chip necesario de los delanteros que a veces se resisten, pero por genética, por naturaleza, a tener. Entonces el equipo solo defiende con medio o con defensores. En cambio River defiende con todos. Marcelo. Se llevó todos los aplausos del banco por esta actitud Pisculichi. Vos que lo tenés bien de argentino, ha cambiado Pisculichi. Está muy motivado. Me parece que el chip en la cabeza como que se siente cómodo acá en River también. Le va a pegar Pisculichi. No va, Somora. Un zurdo y un derecho. Esto es para quitarle referencia al arquero que justamente arma barrera abierta en el medio. Va Pisculichi. La tomó muy abajo Pico. Habrá salida para San Lorenzo. Cuando estábamos llegando a los 36 minutos. San Lorenzo y River están igualando uno a uno. Ya empiezan a moverse todos los suplentes de San Lorenzo. ¿Ablanda la cancha? Un poco. Se bancó el partido de reserva también. Después fue regal. El pie de apoyo de Pisculichi se movió un poquito más allá de que la tomó demasiado abajo. Diego, vos que entendés bastante de eso. Sí, sí. Al moverle el pie de apoyo, quizá la tomó demasiado abajo. Es una costumbre en todos los campos del fútbol argentino. Regarlo 15 a 20 minutos antes. Va Mora. Mete Mora. Cortaba Ortigosa. A propósito del partido de reserva, ganó River 4 a 1. Dos goles de Solari. Uno de Simeone también. Al cocido. Mira que bien. Paro Viro. Arriba. Arriba, grita Bausa. Arriba, gana Pisculichi. Corre Mora. Sacaba Kahneman. Dale Walter. Muy bien es para Kahneman, ¿no? Sí, señor. Sánchez. Está enchufado. Están todos. Qué metidos. Qué bien está Pisculichi. Mora. Gana Mora. Sánchez. El partido está bueno, ¿eh? Mete Sánchez. A espaldas de Bufarini. ¿Por qué no cortó de zurda Bufarini? Mira el lío que armó. Rojas para Teo. Y Teo que va. Otra vez Rojas. No fue gobernador de la pared. Saca Bufarini. Controla. Tito Villalba. Pierde Villalba. Canaba Kranavinter. Que tiene una ubicación, un sentido estupendo. Aquí hay falta. Teo. Pide una tarjeta amarilla a Merciar. También se queja Cheto. La falta fue contra Villalba. Y este tiro libre para el conjunto azulgrana. Sí. Una nueva recuperación en campo rival. Lo que permite regenerar el ataque. Una falta dura de Teo. Patadone. Ahí. Ahí donde está mal Villalba desde el partido contra Quilmes. Derechazo de Cheto. La peinaba Matos. La aguanta Blandi. ¿Lo estaban agarrando? Sacaba Funo Mori. ¿Cuánto gana Matos en esta? Todas. Espalda. Bueno, el Boy tenía una jugada. Una sola jugada del lateral y de córner. Siempre la jugada era para que peine Matos. Y siempre ganaba Matos. Sí, sí. Y lo rodean. Y allí una jugada corriente se transforma en una peligrosa. Una cancha chica como la de el Boy también. Era medio gol. Va River Sánchez. Le va a pegar Sánchez, me parece. Sánchez. Qué bien abrió Sánchez para Mercado. Se viene a River. Se viene por la punta del campeonato. Mete Mercado. La saca Kahneman. Esto es córner. Tiro de esquina. Cedido por Walter Kahneman. Le favorece. Le pertenece a River Play. El despliegue colectivo en ataque de River es realmente muy bueno. Porque hay un surtido de movimientos. El lateral va. El volante cierra. Los puntas abren los ataques. O sea, la zona de desmarque es mucho más amplia. La jugaron cortita. Pisculici con Mora. Mora con Pisculici. Esto viene al segundo palo. Y se va a armar lío. Pisculici. La pelota rebota en más. Y el lateral es para River en vivo. FútbolParaTodos.com.ar En la web estamos. En cualquier parte del planeta. Siguiendo, viviendo, sintiendo y disfrutando el fútbol grande de nuestro país. La pelota de Pisculici. En un partido intenso, dinámico, bien jugado. Con goles y con emociones. La bajaba Cabararo. La luchaba Villalba. Ahora recostado aquí en la izquierda. El corte de Magana y el lateral. La zona central del campo de juego. Es para el ciclón de Buedo. Pasadita a las 10 de la noche en la Argentina. En esta noche de domingo. Llegando a los 40 minutos. Amigos de fútbol para todos en la Argentina. San Lorenzo 1. Mauro Matos. River Play 1. Pisculici. El autor del gol millonario. Va Cabararo. Y de falta anterior. Otro brazo. ¿El cabrón mano? Sí. Este tiro libre para River. Allí regresa Cabararo. Muy aislado. Que no es Verón. Cabararo. Boque se mueve mejor entre líneas. Apartado. Y cerca de la línea. Ahí está el brazo. Eso es lo que no vio Bausa. Eso es lo que no vio Bausa. Es lo que no vi. Sí, sí, sí. La Molina se lo dijo rápido. La Molina le va a dar una explicación lógica. Pobre la Molina. O quien esté de árbitro de suplente. Tego. Rojas. Tego. Con remora. El pique. La cobertura de Emanuel Mas. Y la pelota duerme en las manos del arquero Sebastián Torrico. Peinado a Blandi. Este también va bien arriba. Estamos en vivo por la web. El fútbolparaostados.com.ar La pelota es del arquero Baro Vigo. Allí permutó Blandi a la derecha y Tito por adentro. Ganaba Blandi, pero ya la pelota es de River. Crone Vinter y la salida corta con Sánchez. Ataca Sánchez. Se viene River. Se viene. Sánchez de surda al arco mordido. Insisto. San Lorenzo no recupera la pelota. Mérito de River, sí. Su defensa se va hacia atrás. Los cuatro del fondo. Y hay muchos espacios abiertos para que lo cubra Mercil Ortigoza. Encima River con sus volantes interiores los pone a espalda. Y enseguida se perfilan para conducir. Pisculici se le va del radio de Mercil Ortigoza. Los puntas abren, cierran. Entonces es muy complejo el escenario defensivo para San Lorenzo. Bueno, de ahí el diálogo, Diego. En la mitad de la cancha casi. Entre Seto, Ortigoza y Mercil. ¿Seto o Cheto? ¿Cómo le dicen? Bueno, como usted quiera. Pisculici. Yo le decía a Seto y me dijeron, no, es Cheto. Bueno, Cheto. ¿Usted cómo dice? ¿Le gusta que le diga? No, está bien, está bien. ¿Usted qué dice, Benelto? Para mí es Cheto. Parar el ingreso, Mercado. No hace frío hoy, ¿no? Está bajando la temperatura. No quería hacer ese comentario. Lo iba a dejar para el segundo tiempo. ¿Usted qué dice? ¿A Seto o a Cheto? A Cheto. Bueno. Para el ingreso, Gabriel Mercado, en casi 42 minutos. Estamos viviendo, sintiendo y disfrutando del fútbol grande de la Argentina. A través de fútbol para todos. Hacia todo un país. Hacia toda la Argentina. Sánchez. Mercado Sánchez. No llega Carlos. Esto es lateral. Para conjunto local. Local. ¿Le gustó el primer tiempo, Diego? Sí, sí, sí. San Lorenzo se ha quedado solo con Villalba como amenaza. Y alguna vez que Matos peina y acompaña a Blandi. Y River, en el funcionamiento, ha sido mejor. Abajo con todo, Maidana lo debe enamorestar. Lo debe pintar de amarilla. A ver. ¿Lo van a molestar? Sí, señor. Correcto. Correcto. Amarilla para Maidana. River. Todo brusco. Sí. Acaba largo. Llegó con la puntita. Y Villalba. Y Maidana totalmente convencido que cortaba, que llegaba. Ahí cuando le adelanta, ahí va, ahí ataca la pelota. Maidana. Muy convencido de que llegaba a cortar. Está bien amonestado. Correcto, Delfino, aquí. En 43 minutos. Hay tiro libre para San Lorenzo del Magro. A ver cómo labura esto Gallardo. Creo. Trabaja mucho esta zona, esta situación del juego. Le va a pegar a Ortigosa. Ve cómo se paran casi en la media luna. Para darle más margen al arquero Baro Beiro. Y hasta que no impacte la pelota a Ortigosa, cualquier jugador de San Lorenzo estará en offside. Centro cerrado de Ortigosa. El balón le queda a Mato. La bajaba para Tito. Villalba están todos habilitados. La segunda jugada es peligrosa siempre. Mete a Ortigosa. Cachetazo Baro. Le salió un paso a Tito. Le pega al arco. Villalba al arco. Remata a Tito. Saca Mercado. Le queda ahora a Cabalaro. El remate es de más. Es zurda la picoy que contra va a tener River aquí. Rojas. Qué bien la hizo Cabalaro. Uchó, guapí, perdió ahora. Sánchez. Qué bien Sánchez. Upa. Y está de camarilla, señor Delfino, también. Contra Mauro Cheto. Hay tiro libre para River. Es intenso, es dinámico, es entretenido. Este clásico de domingo en la Argentina. Diego La Torre. Sí. Y había recuperado una pelota valiosísima. Cabalaro. San Lorenzo intenta ser resolutivo ante la mínima concesión de River. Y River tiene un despliegue colectivo, diría, casi asombroso. Cuando puede conducir, cuando puede atravesar la mitad de la cancha. Ya lo analizamos. Pero también intenta abreviar sus ataques. Mediante sus movimientos continuos, su toque de pelota, su rotación, sus cambios de frente. Cheto fue el segundo amonestado. Se va a jugar un minuto más. Por River que tenemos el loteo. Y Maidana. Únicamente. Está dolorido. Van Gioni en River. Derechazo de Barberos. Buscaba Bercier. Sacaba Cheto. La controla. Cranevita. Vete Sánchez. De gran partido Sánchez pasó. Balón de Pisculich. Y se viene Sánchez. Va a sacar más. La dominará y la va a sacar larga. Bien Sánchez. Atento el uruguayo. Retrocede de marca. Se reorganiza River. El lateral en la zona de Manuel Más. ¿Te gustó Sánchez? Mucho. Me gustó Villalba también. En San Lorenzo. Otro bien cabalaro, ¿no? En San Lorenzo. Sí. Y es una posición que no lo beneficia demasiado. Ahí aislado, apartado. Tiene que proceder demasiado. Sánchez. Perdía Comerciere. Zurgazo de más. Plante. Matos. Ortigo saque la baja para Tito. Tito Villalba. Acompaña por adentro Bufarini. Va a terminar por afuera Bufarini. La va a meter a larga Tito. Muy bueno para Matos. Correcto. Impecado en el cierre de mercado. Era de zurda. Y la sacó nomás, Gabriel. Cavallaro. Se perfila Cavallaro. Pisculich. Está en todos lados. Termina cobrando algo. Desde aquí no al precio. Cavallaro falta el ataque. Contra Pisculich. Tiro libre para River. Otro. Otro futbolista. Va a tener una gran participación. Una gran actuación el primer tiempo. Pisculich. Se los cuenta Diego Latorre. Señoras. Señores. Aquí en el Bajo Flores. En el estadio. De San Lorenzo de Almagro. En el nuevo gasómetro. Estamos disfrutando de un verdadero partidazo. Al cabo de los primeros 45 minutos. A través de fútbol para todos. Abría la cuenta. Mauro Matos para San Lorenzo. Empataba para River. Pisculich. Uno a uno el partido. Entre San Lorenzo y River. River. Ya se retiran los jugadores de River. Diego. Muy buen primer tiempo. Los dos hicieron lo que venían haciendo. Lo que suponíamos que iban a hacer. San Lorenzo explotando los costados. Especialmente Villalba. Concediendo el dominio. Ganado por River. y jugando muy bien en campo rival. Y respondiendo rápido ante la primera adversidad de Gallardo. Pausa. Y ya venimos con lo mejor del primer tiempo. Santiago del Estero. llega cada día más alto. Inauguramos la sede de los Ministerios de Economía y Educación del Gobierno de Santiago del Estero. Este complejo edilicio de dos torres de 24 y 16 pisos. Cuenta con una superficie total de 25.000 metros cuadrados. Aquí se concentrarán todas las actividades gubernamentales de los dos ministerios. Que al día de hoy desarrollan sus tareas en 14 sedes distintas. Esto permitirá ahorrar en costos de desplazamiento y en la realización de trámites. Incrementando así la productividad de los agentes de la administración. Debido a mejores condiciones de trabajo. Esto es parte de un nuevo país. De una nueva Santiago. Falta cada vez menos. A partir de 2015, el nuevo DNI será el único documento válido en la Argentina. Si todavía tenés las viejas libretas de enrolamiento, cívica o DNI verde, hay plazo hasta el 31 de diciembre de este año para sacar el nuevo DNI. Recordá que si tenés el DNI de Libreta Celeste, no necesitas renovarlo. Y recordá también que ahora podés iniciar el trámite desde la web. Carga tus datos en www.mininterior.gov.ar Imprimí el cupón de pago y dirigíte a cualquiera de los más de 3.200 puestos digitales que se sumaron a los registros civiles de todas las provincias. Desde Ushuaia a La Quiaca. Además, pusimos camiones fábrica que te lo entregan en el día. Y muchas camionetas recorren el país para continuar acercándote el derecho a la identidad. Que es la puerta de entrada a todos los demás derechos. El trámite se hace en 10 minutos y se recibe por correo a los 15 días. Estamos viendo recién la muestra de Huellas de la Invasión y está bueno el planteo que hay. Encontramos este material y de repente ¡guau! Admito que yo vine a ver una exposición tranqui y me encontré con eso y quedé bastante sorprendido. El asombro, la duda, porque te hace dudar si es real o no es real. Yo me empecé a imaginar a ver en qué año, en qué época, no puede ser. Yo nunca leí, nunca escuché. Imagínate lo chiquito que hago. Vení a Tecnópolis. Un mundo por descubrir. Abierto de miércoles a domingos de 12 a 20 horas. Entrada libre y gratuita. Regresamos aquí al nuevo gasómetro. Estamos en el descanso. Están igualando en un verdadero partidazo. Ya se los contará con mayor explicación Diego Latorre y más detalles. El partido está 1 a 1 entre River y San Lorenzo. Les voy a mostrar unas placas de estadísticas de lo que va de esta jornada. Gimnasia. Abría la fecha ganándole 2 a 0 a Gode Cruz de Mendoza. Defensa y Justicia perdía 3 a 1 frente a Rosario Central en la jornada de ayer. Y también Newbels en la jornada de ayer le ganaba a Estudiantes de la Plata. Hoy Belgrano le ganaba 3 a 0 en el estadio Kempes a Rafaela. En el Clásico de Avellaneda, en el Libertadores de América, fue para Independiente que le ganó 2 a 1 a Racing. Boca con Arrua Barrina. Le ganó 3 a 1 a Vélez y le cortó el invicto al conjunto del Tour Flores. Aquí estamos en el descanso, en un partido intenso. Las dos emociones. Matos para San Lorenzo. Abrió la cuenta. Empataba para River. Pisculici, Lanús Olimpo, Arsenal, Banfield y Tigre, Quilmes completan el lunes 17 a 19, 15, 21 a 30, respectivamente. Es la jornada de la quinta en la República Argentina. Tití Fernández estuvo con el flamante entrenador seleccionado argentino, el Tata Martino. Y esto nos contaba. Estamos en Roma. Estamos por una iniciativa que comenzó hace un año entre el Pupi Zanetti y el Papa Francisco. Dos tipos queraditos de Alemania con el Tata Martino, el flamante director técnico de la Argentina. Tata, se te sabe. Bienvenido, muchas gracias. Se te sabe generoso con todo este tipo de movidas que se hacen. Y en realidad me parece que los que llevan el peso adelante de llevar adelante y de encontrar a la gente y de convocarla, en este caso el Papa y el Pupi han podido llevarlo, como vos decías, a partir de un trabajo de hace mucho tiempo. Y al resto me parece que lo único que necesitamos es tener la buena voluntad de ofrecernos en lo que se nos requiera. Así que me parece que es una gran iniciativa y evidentemente yo ya hacía bastante y me había comprometido. Ojalá salga todo muy bien y sea del agrado de todos los que van a estar mañana. Feliz de estar en la selección. Sí, sí, sí. La verdad que como a todo el mundo de futbolista o de entrenador siempre tenemos objetivos y evidentemente yo no lo pude cumplir como futbolista y ahora tengo la posibilidad de cumplirlo como entrenador. Hinchas de selección es la sección que tenemos en Fútbol para Todos. El tiempo del turno es para Maravilla Martínez. Nos cuenta su amor por los colores, los de River Play. Soy Sergio Maravilla Martínez y me recuerdo haber sido hincha de River desde que tengo casi conciencia. Tengo varios goles importantísimos para mí que pude haber visto en River, que pude haber vivido. Uno fue, si más no recuerdo, en el minuto 36 del segundo tiempo Antonio Samendi en Japón contra el Estagua de Bucarest en la Copa Intercontinental en el año 86. Mi casa se vivió como una fiesta, el partido que es a las 7 de la mañana más o menos, desde las 6 y media de la mañana ya con su picada, con la previa como se va palpitando. Fue un momento, la verdad, de los inolvidables. Un anhelo que tengo es poder entrenar un día con los futbolistas, con todo el equipo de la primera. Para mí sería un lujo. Hinchas de selección y allí estaba Maravilla Martínez y su amor por los colores, en este caso por River Play. Tenemos que repasar los goles de esta jornada, la de domingo. Nos vamos y lo escuchamos a Mario Cordo y todos los goles de la jornada aquí de domingo. Jornada de domingo de la quinta fecha del torneo inicial del 2014. Habría Diego Milito, el marcador en el Clásico de Avellaneda para Racing 1. Independiente 0 lo empataba Sebastián Penco, el ex Racing. Asistencia de Rolfi Montenegro para que Federico Mancuello ponga cifras definitivas. 13 años, lleva Independiente sin perder en su cancha frente a Racing. César Pereira, la apertura del marcador en Córdoba frente a Rafaela. Belgrano le ganaba al conjunto de Sensini por 1 a 0. Corrida del Picante por izquierda. El centro buscando a Jorge Velázquez y el 2 a 0 para el equipo de Cielinski, que cerraba el marcador con Lucas Abeldaño. Luego de 11 partidos volvió Belgrano a la victoria. Coco Correa abría el marcador en la bombonera. En el primer tiempo ganaba Vélez 1 a 0. Lo empató el Cata Díaz y después vino el Festival. César Melli, el ex jugador de Colón, marcando su primer tanto con la camiseta de Boca. Y sobre el final del encuentro, el 3 a 1 definitivo en el debut del Vasco Arroba Arena, de Andrés Chávez. Lo que ves y sentís, escucha si querés, todo va al mismo lugar, todo va a tu cabeza, aunque haga calor, protégela, todo va al mismo lugar, todo va a tu cabeza, aunque pienses que vos no lo necesitas, aunque vayas a diez, protégela, ela, ela. Si querés ser cool, protégela, si querés tenerlo, protégela, a los grandes destiles, que usen casco insistir. Si en tu cabeza no hay nada, ponerte el casco, cuídala. Sin tu cabeza no hay nada, ponerte el casco, cuídala. Ponerte el casco, cuídala. Estamos en Avellaneda, es la inauguración de un centro de jubilados, por otro lado vamos a distribuir tarjetas argentas a todos los abuelos, es la tarjeta que permite que puedan tener un crédito. Las tengo que entrevistar a todas, ¿no hay problema? Bueno, a ver quién se anima. ¿Y qué hacen con la tarjeta? Queremos ver si nos vamos a Bariloche, voy a sacar los pasajes. ¿Vas a ir por las líneas? Con la tarjeta nueva que recibimos el otro día. Sí, la tengo clara, yo la ofrezco a una argentina. ¿Y la tarjeta argentina vos la usaste? Ay, si te parece que no la usé, yo le di un uso total, total. ¿Y ahora la estás esperando vos? Entonces la estoy esperando. ¿Y qué vas a hacer con eso? Y voy a viajar, porque sé que podemos viajar. Mi señora trabajó conmigo, 25 años. No se podía jubilar y la tenía en silla de ruedas. Gracias a Dios, salió esa ley. La inclusión jubilatoria. Claro. Y de ahí se pudo jubilar. Despacito, despacito pienso que vamos a tener lo que queremos los argentinos. ¿Este es el camino para vos? Este es el camino, sí, ideal. Muchas gracias, Che. No, gracias. Gracias a vos. Los jubilados, su cobertura ha constituido también, entre otras tantas, una verdadera política de Estado. Una política de Estado que debe ir más allá y trascender al gobierno de turno. Hacer fuerte el sistema educativo. Fuerte. Fuerte de verdad. ¿Cómo? Programa Nacional de Formación Permanente. Nuestra escuela. Formación universal y gratuita para todos los docentes argentinos. Mejorar la enseñanza y el aprendizaje de nuestros niños, jóvenes y adultos en pos de una mayor calidad educativa. Cursos virtuales, presenciales, gratuitos y pensados de modo personalizado para los diversos perfiles de docentes. Busca las fechas de inscripción y otras novedades en www.nuestraescuela.educacion.gov.ar o llama al 0800-333-4648. Si sos docente, tenés diferentes especializaciones. Inscrevite ya para comenzar el 22 de septiembre. Si estás estudiando, tu recreo vale doble porque vuelve la promoción 2x1 en cines de todo el país. Si sos alumno de los últimos años de secundario, en septiembre podés sumarte a esta promo y disfrutar del cine que más te gusta. Pedí una constancia en la escuela, vení con quien quieras y paga una sola entrada. Válido para todos los días, todas las funciones y en salas de todo el país. Cine 2x1, otro motivo para estar en el cole. ¡Suscríbete! 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 aquí los goles, 5 minutos el gran pase de Mercier yo creo que esto lo tenía ya identificado San Lorenzo explotando las espaldas especialmente con Villalba después se iría lesionado Berón el pase en el momento justo por adelante del cierre de Maidana, el control y la salida y una definición a media altura de Matos la respuesta inmediata de River en el medio de una jugada controversial que finalmente en primera instancia parecía que había sido penal después viendo repeticiones Teo se tira después de un control soberbio, creo que de los mejores controles que hemos visto últimamente y este no es para menos un toque atrás de Rojas que fue al espacio, tocó hacia el medio Pisculich y control y economizando todo el tiempo saca un zurdazo estupendo, 1 a 1 gran primer tiempo muy bien moverá River, ahora si ya vivimos, sentimos, disfrutamos los segundos, 45 minutos de San Lorenzo de Almagro, 1 River play 1 cambios en River sin cambios el equipo de Gallardo excepto Caballaro por Berón algún cambio más en San Lorenzo no, Rodo, los mismos y si sigue la tesitura de los últimos dos partidos entre los 15 y los 17 minutos por lo menos en los dos partidos anteriores puso a Tomás Martínez veremos si sigue con esa tesitura junto a Rodrigo García Luzardi Marcelo Benedetto y los comentarios de Diego Latorre estamos viviendo fútbol para todos y este clásico de domingo por la noche en 38 segundos de juego de la segunda parte el envío sobre el área era de Manuel Más el desvío enmarcado cediéndole este tiro de esquina acá va largo hay córner para San Lorenzo ya lo observamos a Mauro Cheto este es Baro Vero Cheto será marcado y custodiado lo imagino por Maidana por Funes Mori atención que va Kahneman que aquí lo toma aquí está Matos cambió la marca Matos va con Maidana Funes Mori va con Kahneman fue el primer uh, penal penal hubo penal clarito lo tomó de la camiseta Cheto Funes Mori bueno, parece que esto ya no vale si no yo me la paso pidiendo penales que no existen debe ser normal que se tiren de la camiseta en el área evitando que lleguen primero a la posición arriba grita Bausa ya lo va a repasar Rodero ya se nos va a contar la torre claro agarrón de Funes Mori de la camiseta a Mauro Cheto la pelota es de Mercier menos marca de repetición si no quedó como un loco aquí Torrico Mato solo aguantá la grita Bausa Tito Villalba que no puede lateral para River y si nuevamente allí con Cheto la misma que en el primer tiempo cambiaron los colores está claro que está un poco más fresco ya ahora Gallardo con una sobria campera acaben con la hipocresía arman reuniones muestran videos y no cobran nada en el área vale todo las llamadas cortinas se transforman en trampas para evitar que marquen a sus compañeros o en este caso se tiren alevosamente de las camisetas en cara grita Bausa y Tito le hace caso Tito Villalba que encara que toca que pasa con Ortigosa con Tito se viene Villalba se viene San Lorenzo centro de Villalba le tiró a Matos le tiró a Matos en la pierna izquierda es el problema sí, sí, sí a ver a quién tiene a Cauterucho la baja atento gemelo gemelo izquierdo sí, sí, sí duele no podés caminar no solo te desgarrás sino no podés caminar por eso estás atendido en el suelo escúchame Marce cambió camiseta Teo y cambió botines sí estaba con manga larga y con otro color de botines y se viene Cauterucho nomás no logró no logré observar en qué momento si fue en el salto que es cuando el impulso utilizan los primeros problemas en el gemelo izquierdo sí quedó petrificado sí pinchazo bueno habrá que pensar entonces lo que se le viene a San Lorenzo la próxima semana contra central de visitante habrá que ver sin sin matos depende de la recuperación el otro lesionado Verón no va a estar Ortigosa porque recordemos que se va a ir con el seleccionado paraguayo Austria va a jugar dos partidos ahora te voy a contar una curiosidad a propósito de esos amistosos que va a jugar Ortigosa se viene a la cancha el número 9 el uruguayo Cauterucho ahí cuando aceleró ahí 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 inmediatamente fíjate que se queda detenido no puede seguir los primeros 3-4 días de este desgarro no podés caminar porque además el gemelo es una zona que utilizás en toda su plenitud para caminar aplaudió y ovacionado el héroe de la copa Mauro Matos ya está el uruguayo Martín Cauterucho la teníamos nosotros la pelota si Bausa tranquilo esto de querer sacar ventaja o en todo caso de que no los perjudiquen los pequeños detalles dicen lo amonestaron a Mangioni si por la falta que había habido en la mitad de la cancha el anterior ¿llevaron el vestuario? si directo directo que no puede caminar horrible el lío que se arma porque la tenía San Lorenzo dice bueno devuélvasela a River ahí está Rojas se la devuelve Rojas la pelota de San Lorenzo ahí está Torrico 5 minutos segundo tiempo repleto de interrupciones esta parte si a propósito de ausencias también se van a ir con la selección colombiana viajan mañana tanto Teo Gutiérrez como Álvarez Valanta Teo no va a poder jugar con Godoy Cruz por la Sudamericana el miércoles y tampoco contra Tigre el domingo ¿por qué quedó afuera del banco Álvarez Valanta? por decisión de Gallardo fue el único de los que estaban concentrados que se quedó afuera hoy está un paso atrás de Ramiro Funes Mori se viene ahora Cauteruccio 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 remató ahora remate elevado Caballaro le quedó atrás a Caballaro no era tan fácil no pudo no pudo respaldarse con el cuerpo o sea tirarlo encima de la pelota para no impactarla tan abajo pero esta serie de movimientos fueron buenos sobre todo en lugares muy estrechos allí aquí pasa sin tocar la pelota ya advierte Villalba que está atrás Cauteruccio se la lleva como puede y después sí fue en diagonal a tomarla y encima no le tiró el cuerpo encima a Caballaro sacaba más se los cuenta Diego Latorre la pelota será de River las pelotas de Teo que bien escapa el colombiano sigue Teófilo este es Piculici autor del empate de River muy largo el pase del zurdo no llega el otro zurdo Rojas el balón se va al lateral que le pertenece a Bufarini te cuento lo de Hortigosa rapidito iba a jugar contra Ucrania uno de los amistosos para Paraguay bueno en Austria contra Paraguay él para Paraguay por razones políticas Ucrania no se presenta en ese partido ¿sabés contra quién va a jugar? a ver contra Nacional de Paraguay el equipo de Luzardi exactamente el equipo al que le ganó la copa San Lorenzo lo curioso es que va a ser en Austria seleccionado de Paraguay contra Nacional de Paraguay y el otro domingo contra Emiratos Árabes seguramente Hortigosa va a jugar solamente una misión sacaba Funes Mori la bajaba Banjioni atento corta Chisto presionaba borra luego lateral para el conjunto millonario lo hace Banjioni la juega para Rojas el respaldo de Cranobiter jugando en dirección de Funes Mori upa dura infracción pide disculpas llegó a destiempo Blandi se salvó de la amarilla y habrá tiro libre para River todo River le pide tarjeta ¿no? si por lo que había sucedido con Banjioni tiene una cuestión casi de oficio ahí los delanteros con la obsesión de ser generosos con el equipo no tienen el oficio que tiene un defensor está claro y el lateral que hace Lionel Banjioni rebotaba largo Rojas la controla Buffarini la salida de Tito Villalba sigue Tito gana Rojas corta Cranobiter atento en el anticipo Funes Mori con todo Tito Villalba metía Cauterucho sacaba Maidana la pelota va y viene intenso dinámico con todo abajo Buffarini lateral para River indicación era para Blandi si con el 5 de esos claro y el lateral que tiene que hacer el ex hombre de Newell Banjioni en el área espera Teo en el área espera Rodrigo Mora en el área espera bien abierto en la derecha Carlos Sánchez Mora va con Buffarini Picculici buscará el córner Picculici lo desplazó Tito Villalba parecía falta al menos con el brazo izquierdo lo iba desplazando no no si era lateral era para para San Lorenzo Delfino Banjioni Granaviter atento Rojas con Funes Mori Funes Mori con Maidana aquí está Jonathan levanta regala divide Maidana ahora salida para Torrico y me quiero quedar nuevamente con un anticipo de Craneviter él es el que tiene que analizar en décima de segundo cómo cortar la cancha dónde anticipar una lectura de juego digna de un gran jugador Villalba mira cómo presiona River Diego mira cómo pasa la herida de la pelota Mora junto a Rojas están convencidos que si no lo hacen no pueden va Ortigosa gana Ortigosa la va a perder Ortigosa el que recupera es Craneviter el que juega Banjioni ahí rápido tiene que jugar River la transición fluida rápida jugando ahora Sánchez para Mercado atento corta Manu el zurdo juega para el Cavalaro le va a pegar Cavalaro Cavalaro forza Lorenzo en estos primeros minutos contrarrestando a River y con más soltura con más jugadores libres en esta zona por lo menos provocando esto tratar de hacerle un poco más engorroso el partido a River en cuanto a la presión estar más predispuesto a reducir los espacios a ir encima de la pelota y del hombre vamos ahora mete Mercier limpio quite con todo Kahneman no podía Teo Gutiérrez recupera a Mercier el zurdazo en busca de Cauterucho en el uno contra uno gana Maidana las pelotas de Barovegro se abrirán a la izquierda Funemori presionaba Cauterucho y el derechazo violento hacia la mitad de Barovegro buscaba a Mercier luchaba a Teo cubre más falta el ataque del colombiano sobre Manuel más esto será tiro libre será del ciclón será para San Lorenzo de Almagro Gallardo que viene la posición de Matías Vizcay para charlar con él el envío de Torrico buscaba Blandi ganaba Maidana la pelota le queda gran evita y ya lo va jugando sobre la ubicación de Mangioni el zurdazo de Mangioni para Teo el anticipo de cabeza de Walter Kahneman recupera Sánchez para River aquí está Carlos Sánchez apertura para Gabriel Mercado presiona Cabalaro aquí Teo y este rojo hacia otra vez Teo ataca River con el colombiano va Gutiérrez lindo paso entre líneas para Mora Sánchez le quitó Cabalaro colaborando tiene que retroceder Mercado la pelota rebota en el nombre de River Mercado así está Cabalaro y esto será lateral en la zona de Manuel Mas para el ciclón de Buedo miro el reloj y marca amigos de fútbol para todos llegando a las 11 de la noche en la República Argentina el cronómetro marca 12 minutos del segundo periodo en esta segunda parte estamos junto a Diego La Torre en esta noche de domingo con San Lorenzo 1 gol de Matos ya lesionado en su reemplazo Cauteruccio River 1 Pisculici para el conjunto de Gallardo Cauteruccio que toca se desprende Ortigosa marca atento interceptando Mangioni corría Teo sacaba Cheto la guanta Ortigosa con él está Mangioni Ortigosa retrocede con Chetti los que gritan son los cuervos los que gritan son los hinchas de San Lorenzo Cheto busca Tito Villarba gana de cabeza Mangioni aquí Rojas que lindo pase para Teo se viene por afuera Sánchez por afuera Sánchez por adentro Mora por adentro Mora y Sánchez quiere y Mora remata y la pelota rebota en Kahneman y se diluye el avance de River intenta recuperar tras pérdida lejos de su arco saca Maidana de zurda ante la presión de Blandi lateral para el equipo de Bausa buen pase Rojas como utiliza los costados River las líneas laterales para oprimir al rival entre lateral volante algún punta o el propio Pisculici buscaba Rojas Funemori Pisculici faltan 3 minutos veremos si Gallardo sigue con la tesitura de meter la primera modificación allá entre los 15 y los 17 atento cortaba más y la pelota de Mercier aquí pasa para Ortigosa sale Ortigosa lo presiona Mora con todo Cranobiter Cauterucho para Cavalaro 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 sigue Cavalaro lo tuvo nunca recorrido para disparar le cortó el pase atento Funemori está quedando suelto Cavalaro allí lejos de Cranobiter y delante de la defensa atención con Sánchez el cambio viene muy bueno para Pisculici Pisculici se mete en el área va Pisculici gran pase golazo 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 de Teo golazo más lo ataca en la zona en la zona en la zona Merciero Ortigosa lo que hace es simplemente maravilloso primero insinúa un centro de primera acá la deja picar dos veces cuando se le arrima el defensor ahí engancha lo engana y después un centro por adelante de la defensa estupendo lo de Pisculici y la llegada del segundo palo de Teo cuarto gol que le hace a San Lorenzo Teo Gutiérrez viene convirtiendo en todas las fechas Matías Vizcay le dijo a Pisculici llegaste al fondo y tirá la pasada que te llega Teo y pasó eso el manual del contraataque con la capacidad con el ingenio y con la inventiva de los jugadores pero porque se había descolgado Bufarini y en el trámite de San Lorenzo en el segundo tiempo le estaba creando algún problema a River en la recuperación de la pelota en los 40 metros para comprimirse sobre todo en en Cavalaro que ahí navegaba entre los volantes y los defensores 6 goles tiene ese goleador del campeonato metió en todas las fechas al menos un gol Teo Gutiérrez y River con esta victoria si mal puntero es el único puntero del campeonato si se mantiene este resultado suma 13 ahora fijate un detalle en el gol porque son pequeñas cosas que van definiendo acciones en este caso un gol como Pisculici se toma un tiempo deja picar la pelota dos veces que se le encime Seto que se le arrime tenerlo lo más próximo posible porque ya él tenía la decisión tomada de enganchar y hacerlo pasar de largo ya el centro era inevitable libre levantó la cabeza allí si divisó a Teo fue amonestado a Tito si fue amonestado Villalba 8 partidos consecutivos que la mete Teo bueno es el goleador con 6 y aquí está Rojas y este es Pisculici que más allá del gol del pase gol hizo un despliegue en ataque en defensa colaborando con sus compañeros y clarificando todo un fútbol esta noche River es peligroso de verdad es verdad usted me dirá lo agarran mal parado y bueno corre el riesgo de jugar uno contra uno pero cuando te ataca te lastima pensá que Teo no va a estar en el partido contra Tigre y tampoco con Godoy Cruz porque se va como decíamos antes con la selección colombiana el viernes van a jugar con Brasil en Miami jugará Boye te pregunto y calculo que hoy en el pensamiento del entrenador es Boye otro que pinta linto el pibe junto con Driuzzi Boye jugó en todos los partidos de alguna manera como titular o como suplente desde la llegada de Gallardo ahora Piculici tiene alma de segundo delantero porque no tiene tanta influencia en la organización del juego pero en todas las ataques de River repasá la lista en casi todo está Piculici a ver qué pasa San Lorenzo un poco nervioso en este tramo del partido Caballaro es quien se está tocando la cabeza se va a renunciar con un bote a tierra nuevamente a ver por este choque con Mercado es muy bueno lo que marca Diego ya estábamos seguramente repasando nuevamente el golazo de River en segundo especialmente lo que marcaba Diego es un detalle muy importante cómo lo espera a Cheto y en ese mismo control le tira otro control hacia adelante orientado para terminar escapando él tenía todo en la cabeza una impronta magnífica un zurdo que allí va dominando la pelota con él está Mercier con todo Mercier presiona San Lorenzo Villalba gana Craneviter que bien va a los costados Craneviter no va nunca cuando va gana también lo hace bien Mercier eso Diego en San Lorenzo mucho más incómodo el partido para Mercier porque termina como punta Piculici entonces lo saca no encuentra referencia Caballaro corta Banjioni falta está molestado Villalba si le salvó ahí tuvo que salir afuera Mercier lo está complicando el despliegue para el equipo de Piculici en River la falta de Villalba contra Banjioni debe cuidarse Tito que está molestado aquí está el gol bueno esto ya lo lo notábamos primero como la visión arrastra la marca aquí Mora que le despeja le hace la brecha mucho más grande pero aquí un pique dos piques próximo Cheto va convencido que va a tirar el centro la rosca o que va a ir por afuera claro o que va a desbordar es buena con un pie en el suelo una pierna levantada no puede rectificarse y ya acelera Teo en el segundo palo y con el envión entra golazo ¿sabes que había algún inconveniente en el palco donde estaban los dirigentes de River cuando evidentemente gritaron el gol de Teo y tuvo que ir el propio Matías Lámez para calmar al aje de San Lorenzo los dos primeros goles de Teo me apuntan y es verdad lo relaté aquí claro jugando para Brasil con el Cholo Simeone técnico no si no era Russo el técnico de San Lorenzo clausura 2011 clausura 2011 el doblete el 2 a 1 de visitante y el otro gol que le habían metido fue en el último enfrentamiento entre River y San Lorenzo que permitió el triunfo de River por 1 a 0 si era Russo el técnico de Razo la pelota será de Baro Vero la espera la domina y en 20 minutos y medio River lo está ganando 2 a 1 lo ganaba San Lorenzo 1 a 0 derechazo de Baro Vero que promedio a nivel local estoy hablando torneos locales 80 partidos con el de hoy 37 goles para Teo Gutiérrez sumando todos los equipos donde participó Ortigoza presionado cuando llegó a River había abierto un debate sobre el 9 que no hacía goles más jugador que goleador yo creo que depende mucho más de los circuitos de juego del funcionamiento que del jugador y habrá tiro libre para San Lorenzo para el ingreso Ortigoza 21 del segundo tiempo Villalba Ortigoza Mercier corta Sánchez esto me encanta de River con Sánchez y Rojas a las espaldas de Craneviter como entienden cuando hay que meterse detrás y cuando hay que desplegarse para atacar va Maidana con todo Maidana Cabararo Pide Blandi en el área buscaba Cauteruccio ganaba Mercado aquí Sánchez que cuando ataca va bien abierto sobre la derecha la pelota abandona el campo de juego no puede dominarla el uruguayo Carlos Sánchez lateral que tiene que hacer Emanuel Más para San Lorenzo de Almagro que busca la igualdad Cauteruccio con el Maidana va Sánchez gana más retrocede con Torrico y San Lorenzo empieza desde su arquero Sebastián Torrico envío frontal para Blandi peina Blandi aguanta Cauteruccio con el está Funes Mori gana Funes Mori pedían falta sacaba Maidana queda golpeado Jonathan Maidana ya se recupera el ex hombre de los Andes es el momento en River de Tomás Martínez demoró 4 minutos pero es el cambio que viene repitiendo Marcelo Gallardo antes el tercer y último cambio en San Lorenzo de Almagro a la cancha al número 27 Matías Catalán reemplaza a Blandi que hace 15 partidos que no puede convertir los 3 cambios por lesiones tuvo que hacer pero sale dolorido también hablando Gallardo con Tomás Martínez el juvenil categoría 96 que fuera Sparring en el Mundial de Brasil va Villalba adentro Martínez afuera Catalán afuera si hubiera sido este cambio en la cancha de River se hubiera retirado ovacionado porque el que se va se terminó el partido para Pisculici en un rato imagino se vendrá Bollé por Mora la cambia Mora la recupera Catalán el anticipo es de Roja siempre bien plantado a las espaldas de Craneviter en este caso Craneviter custodiaba Manzioni Rojas que bien la dominó que bien la pisó la entregó atrás con todo Pisculici Cabararo pica Catalán también pica Cauterucho que rápido está Funes Mori que rápido está Funes Mori Manzioni sale jugando y con categoría el zurdo para el otro zurdo Rojas por adentro pide Tigo el balón largo para Mora peinaba Rodrigo Mora Cheto se complicó la vida para liquidarlo River Pisculici para Mora muy exigido Mora se juega la vida Kahneman al córner tiro de esquina para River está mucho más expuesto ahora San Lorenzo y River con el ahogo de siempre contra los defensores allí no mira la pelota se la lleva por delante y ya está Pisculici de gran partida igual Diego Rodolfo se va a hacer después de de la pelota parada le va a pegar Pisculici 24 minutos segunda parte lo quiere liquidar el equipo de Gallardo liquidarse con la punta en Soledad el centro viene buscaba Mercado por detrás de todo Maidana con el estacaba largo se desprende Sánchez lo vio si el taquito de Maidana para Sánchez va a llegar no va a llegar Carlos Sánchez el lateral será para San Lorenzo pero antes lo escuchamos a Marcelo Benedetto y la modificación del conjunto millonario aplausos desde el banco de River para la salida de Pisculici se terminó el partido para él autor de uno de los goles es el momento entonces del 30 Tomás Martínez 19 años jugando su tercer partido y los tres de manera consecutiva en este campeonato tiene espacio Tommy Martínez para liquidar el partido para el ingreso más de esta categoría 95 de Tomás Martínez el equipo en inferiores que arrancaron en novena era Tomás Martínez de enganche y adelante Juan Caprov y Simeone para el lateral Mercado la aguanta Rodrigo Mora la deja corta contra Mercado recupera Cabalaro la va sacando más rebota en Mora de arriba va a reponer San Lorenzo con Emanuel Mas no recuerdo un partido si hablamos de producción de pases que sea tan tan escaso lo de Ortigosa y Mercier en San Lorenzo está claro que salta a la mitad de la cancha y la búsqueda es hacia los puntas ya no está Mato pero no han tocado mucho la pelota no han tenido injerencia en San Lorenzo en los avances lo asfixió River así lo decíamos en Mendoza te acordás la presión de Acordeón le presiona para adentro las dos líneas de cuatro de defensores y las dos líneas de cuatro de atacantes la presión incluso llamativa por la cantidad de minutos la intensidad partido entre semana hasta aquí lo hacen y espera presionando ahora Tommy Martínez la pelota retrocede a la ubicación de Cheto este juega con Torrico hielo para la rodilla derecha de Pisculichi recién se lo puso Marcelo Sapienza saca Rojas con todo corre habilitado Mora Cheto con Torrico y la salida de San Lorenzo con el arquero arriba Rojas con todo ganaba Catalan la pelota de Bercier aquí domina Bufarini anda Cata dice con presión de Crane Vinter se le escapa la pelota a Bufarini lateral de River Diego Latorre Crane Vinter agarra esos atajos ya dijimos y los del medio tanto Rojas como con el respaldo de la línea de cuatro como Sánchez también se cierran y eligen ir sobre la pelota en Opsay Mora claramente la tira afuera pide la molestación para el uruguayo delantero de River tiro libre que tiene que tomar Bufarini así lo vive Gallardo más tranquilo ¿no? si mucho más tranquilo disfrutándolo si no notaste yo sé si disfrutándolo pero muy conforme con el rendimiento del equipo de River Busca Rojas lucha Tommy Martínez pierde contra Kahneman zurdo contra zurdo aquí Catalán este es Caute Caute Rucho otra vez con Catalán allí va Cata al córner ah no fue córner no fue botón Catalán creo que tiene razón porque lo admite el asistente que marca el ataque Iván Núñez San Lorenzo Iván Núñez el primero entonces allí se recupera Van Gioni y la salida de Baro Vero la va a tirar al medio derechazo de Baro Vero Busca la banda Mercado que no podía tampoco Ortigosa devolvía Maidana devolvía Mercier sacaba Funes Mori con todo Rojas ganaba Catalán Cauterucho 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 Craneviter Craneviter Rojas sigue Rojas escapando de Bufarini Rojas tocando para Sánchez Sánchez jugando ahora para Teo Teo para quien para Mora Mora para Teo toca River toca Teo Mora buen anticipo de Kahneman ya la pelota es de Mercier entregó mal está habilitado para el gol Teo va a enfrentar al arquero de Olquida Teo eleva el remate el colombiano lo tuvo el goleador lo tuvo Teófilo Gutiérrez sigue vivo San Lorenzo bueno hay que dilucidar si había offside nuevamente el primer pase aparece aquí está habilitado le quedó un poquito cortita sin demasiado recorrido tal vez abriendo demasiado el pie con mucho esfuerzo pero nuevamente la presión le otorga ese primer pase y ese primer pase le otorga al hombre libre también y quedar mano a mano con el arquero o sea te asfixia el rival abierto y River puede ser profundo y la presión como vehículo de ataque o sea como nexo como medio para atacar no solo para recuperar la pelota bueno quien decía que viene ahora el segundo cambio Bollet es el momento entonces de Luca Bollet se enamora le había dicho antes que se que me tira los últimos piques porque lo iba a sacar me parece que sí vamos a confirmar lo sigue Banchione devuelve atento Bufarini Cauteruccio atento Funes Mori mira la confianza que tiene Funes Mori que lo esperó y jugó cortito Sánchez hasta ahora repite los mismos cambios y lo saca Mora y después de 5 minutos busca Teo que va a aguantar gana Kahneman le queda Sánchez sigue Carlos domina Sánchez Craneviter confirmado Mora afuera ataca River con Mercado se adelanta ahora con Craneviter apertura para Banchione toco y paso controlo y paso Funes Mori hacia Ancho River con Tommy Martínez atento intercepta de cabeza más le queda Sánchez va Davina Sánchez le queda corto a Sánchez la pelota ya no lo deja pasar el camino Kahneman presionaba Mercado tampoco podía Marciere Mora Teo le dio de hombro las utiliza del colombiano para Tommy Martínez mete el zurdo Martínez la pelota le queda a Craneviter Craneviter arco la segunda modificación entonces en River se retira de la cancha Mora es el momento del 31 Lucas Bollé quinto partido ha jugado siempre con Marcelo Gallardo es un gran punto para Gallardo destacar que el equipo no hay nada más difícil para el equipo que va ganando interiorizar esto que tiene que seguir haciendo las mismas cosas que le permitieron ir ganando porque el instinto de conservación a veces te traiciona veremos si repite lo de defensa y justicia la tercera modificación en aquel partido fue la de Gio ahora te digo por quien que Gio no está Bollé para Teo Teo para Bollé corta de cabeza Cheto y la pelota ahora es de Kahneman si sigue el mismo hilo conductor de los cambios sería Bollé por Teo pero veremos porque como Teo no va a jugar la próxima fecha probablemente lo deje en la cancha de donde queda fuera de juego el hombre de San Lorenzo pasando la línea en la mitad de la cancha con un equipo que va ganando pero la chique de presión no el tirado de offside a ver mirá mirá como la para con el hombro mirá como se la devuelve con el hombro mirá toca sale va a buscar la devolución las pelotas de Lucas Bollé este pibe me encanta anda bien Lucas domina Bollé Tommy Martínez otro que juega lindo busca el zurdo alta de Mercier tiro libre para River el codo de Tomás Martínez ojo a ver cuando cayó a ver me parece que lo pisó porque lo pisó Mercier en el piso expulsado Mercier hoy volvía después de la fusión con Banfield que no lo advertí desde el momento que Mercier se enojaba por el fallo era un suplicio el partido para Mercier todo el encuentro nunca encontró al hombre para tomar estaba alterado esta falta está claro está claro pero si fue roja directa me parece que se cedió verbalmente no hubo pisotón no 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 y el codo fue porque cayó mal Tommy Martínez le va a pegar Martínez River busca de arriba al tercero centro de Martínez la bajaba la bajaba la bajaba la bajaba punta en soledad apareció Boyer Lucas Boyer gritalo pibe gritalo River gana River 3 a Lorenzo del Magro 1 apareció libre Lucas Boyer el pase fue del zurdo Tomás Martínez Made in River que vuelve a ser River River 3 a Lorenzo 1 a los 34 del segundo tiempo Lucas Boyer el autor del gol como se desprendió de la marca a ver ahí frena rectifica la carrera al momento justo cuando capta que la pelota viene hacia allí con el efecto hacia afuera un cabezazo certero dos cosas que se fusionaron la expulsión de Mercier y un nuevo gol el envío largo de Sánchez corre Teo gana Bufarini que abrazo se dio Gallardo con Vizcai vino a saludar también a Pisculici y también a Mora que han salido que habían salido del partido bautismo en el gol para Lucas Boyer en primera división se le escapa la pelota Tito Villalba bueno un panorama complicado el de San Lorenzo de cara a lo que viene yo no imagino un artículo 225 para que juegue Mercier porque no es tortigosa está Matos lesionado está Verón que se fue lesionado Blandi con algún problema en el gemelo otra vez repite tres goles River y arrancó perdiendo en una cancha tan complicada contra un equipo porque algunos dirán no jugó contra nadie bueno acá jugó contra San Lorenzo que ganaba 1 a 0 que hace 10 años que no lo puede ganar acá la última vez fue campeón después de ganar en realidad no porque la había ganado esto es a nivel local porque la había ganado por la sudamericana ganó 1 a 0 con el gol de Maidano cuando estaba con el gol de Maidano sí señor sí eso fue hace poquito claro por eso digo esto cuando hablaba Rodrigo estábamos hablando nada más que de torneo local va Tommy busca Martínez en el área espera Bollé Sánchez busca Martínez habrá salida para San Lorenzo le gusta absoluto en la red ¿no? de Bollé en el gol digo sí Bucca Vangioni con todo abajo Bufarini buena 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 dale dale Bufa dale el otro día estuvo contra la defensa y justicia muy cerca oye ¿no? un par de cabezas sí 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 en los últimos 15 minutos vive que pinta de verdad eh al igual que Tommy Martínez pero Maidana problema es muscular de Maidana sí 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 por eso por eso nos miró de reojo Gallardo a Matías Vizcay inmediatamente llamado para Germán Pesela camiseta número 20 va a ser el primer partido que juega en el campeonato me preguntabas por Bollete decía era el bautismo de gol en primera división alguien que había sido siempre goleador en inferiores algunos datos pases correctos 65 incorrectos 11 recuperación 8 entre Sánchez y Cranevita y yo creo que son dos cosas que tienen que ver entre sí la recuperación de la pelota y los pases acertados porque el despliegue es instantáneo River se abre se cierra y se abre se contrae y enseguida sale despedido Mercado Banjioni los volantes transitan la cancha y sobre todo la atraviesan los puntas abren o cierran Pisculichi como tercer delantero o sea cuando hay dos opciones puede haber distracción y cuando hay distracción generalmente el rival tiene más inconvenientes para defender ya está Pecera en la cancha se terminó el partido para Maidana cuando le preguntó Gallardo le dijo me pinchó cuando pateó le pinchó y el lateral será para River en el final del partido ingresamos a jugar los últimos cinco minutos de la noche aquí en el nuevo gasómetro lo gana River con autoridad con fútbol con goles en un partido que comenzó complicado para el conjunto de Gallardo allí está Pechela ahora haciendo saga con Funes Mori para el lateral en San Lorenzo Emanuel Mas los próximos rivales de San Lorenzo Rodri va a visitar a Central y va a recibir a Godoy Cruz Tigre primero con la ausencia de Teo Gutiérrez y Arsenal de visitante en los números es elocuente River además de estar puntero es el equipo más goleador del campeonato y el equipo con la valla menos vencida un promedio de tres un promedio de tres bales por partido prácticamente habrá tiro libre para San Lorenzo atrás grita Barovero centro viene pasado tan pasado que se pierde por el fondo habrá saque de beta para el arquero de River las pelotas de Bufarini aquí Villalba otra vez Bufarini abajo Funemori el balón no lo puede dominar Tito Villalba se le escapa el lateral lateral de River que tiene que hacer Mangioni esos son los números de Bausa mirá si ahí vemos enfrentó 13 veces a River ganó solamente una vez la usura 99 central 3 River 1 y vos sabés que dirigiendo a San Lorenzo por torneo local es más lo que perdió que lo que ganó por supuesto que queda todo opacado por la obtención de la Copa Libertadores las pelotas de más con 3 en los cadelfinos roja ah aceto si por un insulto y esto fue clarísimo expulsado el marcador central de San Lorenzo y siguen las complicaciones para Bausa de cara a lo que viene se retira esto con 9 va a terminar San Lorenzo me recuerdo que fue expulsado hace un ratito nomás Mercier con algo similar el partido lo gana River por 3 a 1 a los 42 minutos del segundo tiempo abriendo la cuenta Matos para el ciclón lo ganaba San Lorenzo pero lo empató rápidamente Picculichi en el segundo tiempo un pase bárbaro de Picculichi una gran maniobra individual para que Teo Gutiérrez el goleador del campeonato la empuje y River se ponía 2 a 1 a los 33 Lucas Boyer le está dando la victoria y la punta en soledad al conjunto de Gallardo por eso River 3 al Lorenzo 1 cuando ya tenemos 42 minutos del segundo tiempo Rojas Funemori presiona Cauterucho aquí está Pechela una muy buena performance de River ya para ir cerrando pero con un agregado especial revirtió el resultado porque hasta ahora conocíamos la faceta de River yendo haciendo el primer gol y hoy conocimos otro equipo que tuvo respuestas las mismas y no modificó su postura cuando fue perdiendo ni cuando fue ganando con un resultado más corto derechazo de Catalana ahora jugando de lateral derecho porque Bufarini pasa a jugar de 2 acordando que ya fue expulsado Cheto en este tramo del partido que es lo que queda corta Cranavíter siempre Cranavíter Martínez Tío Gutiérrez con todo bajo Bufarini Rojas con todo bajo Ortigosa mirá con todo bajo Ortigosa buscaba Tomás Martínez y habrá lateral para River aguanta Bolle el anticipo de Bufarini la falta de ataque de Lupita Bolle y este tiro libre para San Lorenzo los que gritan son los cuervos los últimos campeones de América el derechazo de Torrico y este es el burieco este Gallardo no lo disfruta Gallardo ahora me vas a decir que no sí ahora que ya falta poco si cuarto triunfo consecutivo de River si consolida este resultado con nueve San Lorenzo expulsado Marciar y Cheto ya en el final del partido Ortigosa retrocede con Torrico presiona Gutiérrez el derechazo del arquero de San Lorenzo busca Cauterucho había posición fuera de juego el exhombre de Quilmes y habrá tiro libre en la posición en la zona de Cranebiter para River cuánto se va a agregar cuánto se va a recuperar tres más la pelota es de Pechela Mercado y aquí Cranebiter cuando uno habla de identidad es esto defender contra viento y marea el funcionamiento del equipo o sea que no lo altere ni un resultado a favor ni en contra algo complejísimo porque generalmente uno desarma lo que hace cuando va perdiendo por la desesperación y trata de resguardarse cuando va ganando para cuidarlo el corte de Funemori catalán gritan y gritan los cuervos imagino celebran y celebran los hinchas de River a lo largo y al ancho de la República Argentina a través de fútbol para todos Ortigosa Bufarini sigue Bufarini con él está Tomás Martínez la va a perder la perdió presión y presión arriba y es verdad más allá de que tenga 11 versus 9 es agobiante incluso psicológicamente te mal predispone como rival para jugar de espalda para jugar impreciso para generar ese pressing de inferioridad numérica que sufren los de San Lorenzo y que ganan los de River y además la pelota cuando vas perdiendo da más esperanza tenerla que no tenerla entonces el rival va perdiendo y encima ve que un equipo te sigue ahogando te sigue poniendo incómodo y bueno Funemori con Mercado va a ganar River dos minutos finales Tomás Martínez por Nortigosa lucha Gutiérrez pierde Gutiérrez la lomería de Cavallaro para Cauterucho ya la pelota es de Maro Vero la salida con Mangione aquí está el zurdo Mangione va a ganar River y va a ser el puntero del campeonato tras la derrota de Vélez será el único puntero la punta en soledad en 5 fechas jugadas River le faltó el primero y ganó 4 al hilo Central Godoy Cruz defensa es justicia y esta noche San Lorenzo salvo el empate del arranque del campeonato con Gimnas Sánchez Rojas Bolle autor del tercero Teo algún insulto al pasar de Cauterucho ya es característico de Teo para bajar la pelota tocar para Mercado retrasar con Maro Vero acaricia la punta en soledad River jugando al fútbol realmente esta noche aquí en el Bajo Flores Mangione Gravel Inter Maro Vero Pechela la deja correr para Mercado 50 segundos finales Sánchez Rojas Pechela aquí aquí presiona Catalán presiona también Bufarini la pelota desde Teo Bufarini la gente lo aplaude lo reconoce Bufarini Tita Villalba otra vez con Bufarini presiona Sánchez el balón viene para Cabalaro presiona River Mangione en offside Bufarini hay tiro libre para River que va a ganar el partido y va a ser el único puntero del campeonato Indirecto Indirecto está cobrando el árbitro Germán Delfino ante la atenta mirada de Bausa la salida de Baro Vigro señoras señores River es el único puntero del campeonato acaba de ganarle a San Lorenzo por tres tantos contra uno abría la cuenta para el ciclón Matos a los cinco del primer tiempo rápidamente llegaba la igualdad River por intermedio de un zurdazo de Pisculici a los trece del segundo tiempo una jugada fenomenal de Pisculici para que la empuje Gutiérrez transformándose en uno de los goleadores del campeonato Bollé a los treinta y tres del segundo tiempo poniendo cifras definitivas aquí aquí River dijo fútbol aquí dijo presente el equipo de Gallardo es el único puntero del campeonato para seguir compitiendo con tu negocio Iveco te ofrece herramientas financieras para que puedas seguir pensando en crecer querés el mejor plazo de pago te damos hasta sesenta meses querés el mejor monto a financiar te damos hasta el setenta por ciento acercate a nuestra red de concesionarios Iveco Iveco presentó el partido un gran partido de River en este caso con una materia nueva que apareció ir perdiendo y encontrar respuestas siguió con las mismas consignas de juego tratando de ahogar al equipo rival encontró en Pisculici el desequilibrio un gran funcionamiento colectivo con el dos uno provocó un desgaste emocional para el rival haciendo lo mismo cuando Sanoros intentaba recuperarse no lo dejó surgir y después el tercer gol las expulsiones y termina ganando con comodidad sí, dale a ver junto a la figura del partido Leo Pisculici qué momento bárbaro el tuyo y el de River creo lo importante es lo del equipo creo que estamos haciendo bien las cosas lo que nos piden Marcelo y bueno están saliendo bien encastraste bien en este River entraste muy bien sí, porque todo el equipo está bien y eso hace que que cada uno pueda hacer las cosas de la mejor manera y se hagan bien lo que se ve es que River juega igual de local o de visitante le están metiendo mucha presión y por momentos es el mejor equipo del campeonato por lo menos lo que se ve futbolísticamente nosotros vamos partido tras partido jugando de la misma manera en cualquier cancha esperemos seguir de esta manera y así se siguen viendo estos resultados qué es lo que les dice Gallardo día tras día jugaron hace poquito hace un par de días y sin embargo físicamente la presión la mantuvieron hoy sí, tratamos de mantener eso presionar y cuando tenemos la pelota intentar jugar así que por suerte se está dando bien esperemos seguir así gracias a usted allí estaba Piculici ¿lo vio mayor a usted señor Luzardi? a usted mire que respetuoso el joven Piculici a ver ahora con Lucas Goyer bueno la verdad bautismo hoy no te dormís nunca más no, la verdad que no estoy súper feliz tanto por el gol como por la victoria que la verdad que vinimos a buscar los tres puntos y bueno y se dio y la verdad que contento ¿cómo va? ¿cómo juega en vos este rol de que Gallardo siempre te ponga de alguna manera es como que te da mucha confianza? sí, la verdad que sí estoy agradecido de eso me da mucha confianza trato de aprovecharla partido tras partido y de ir sumando minutos y adaptándome a esto que es tan complicado como es la primera edición cuarto triunfo consecutivo ¿cómo lo ves a este River con estas actuaciones que son muy buenas? la verdad que estamos muy motivados estamos tranquilos trabajando día a día en los entrenamientos y con ganas con muchas ganas de seguir para que la gente te vaya conociendo tu perfil ¿cuál es el jugador que tenés como ídolo? aquel que tenés como referente me gusta mucho Falcao trato de mirarlo mucho y de seguir mucho su paso ¿quién te dio muchas chances para poder estar en este lugar que estás? y la verdad que el que me subió fue Marcelo y la verdad que trato de aprovecharlo día a día felicitaciones muchísimas gracias Lucas Goye autor de uno de los goles de River muy bien el otro día no se le dio estuvo muy cerca y hoy apareció para liquidar el partido y darle los 3 puntos a River en el final del partido les recuerdo fue expulsado Mercier Estos son los números finales en la estadística se los contará Diego Latorre bueno la de los goles la posesión favorable a River combinada con mucho movimiento enseguida aparecían pases jugadores que incluso participaban de jugadas de gol que uno los tiene en otras labores en el equipo Sánchez Piculici con mucha frecuencia llegando el equipo luce fantástico River las posibilidades de gol aquí vemos las faltas también pocas partido muy entretenido San Lorenzo lo sostuvo incluso yo creo que en el segundo tiempo cuando San Lorenzo estaba arrancando tratando de neutralizarlo a River había encontrado alguna fórmula achicando mejor tapando y con Cavallaro apareciendo en zona de volante mientras vemos la tabla River puntero Vélez a un punto y todo lo que sigue River le hace el gol le hace el gol con un contraataque Habrá justamente de conceptualmente eso y coincido pero además puntualmente previo al gol de Teo el 2 a 1 de River tras el gran pase de Piculici hay un remate justamente precisamente de Cavallaro que corta Ramiro Funemori exactamente y ahí viene esa fue la antesala del gol de River San Lorenzo que había preparado este camino con Villalba afuera encuentra una chique que no se da creo que fue la única un pase de Mercier control y pase inmediato para Villalba que corta hacia adentro una diagonal aprovechando las aperturas con Maidana sobrando y después esto la respuesta futbolística anímica con un cambio de frente a Mangioni Mangioni de primera de cabeza Rojas de buen partido Rojas no tiene un centro de la marchanta sino que ya tiene todo en el campo visual le aparece Piculici le pega de arriba hacia abajo Rojas lo que hace que realmente el control de Piculici sea una virtud paró la pelota ahorró tiempo y sacó un zurdazo implacable y después esto el frustrado ataque de San Lorenzo con un remate bloqueado por la defensa de River y viene Sánchez nuevamente utilizando el cambio de frente mucho más amplia la zona de desmarque se tira hacia afuera arrastra Mora que se va hacia adentro vemos pero después deja amortiguar la pelota dos veces Piculici una en realidad tres dos próximas a él tres con un pique largo se le arrima Cheto insinúa un centro y después corta hacia adentro lo elimina y ya le queda la mira puesta anteo que viene entrando con el embale con el envión para empujarla y después esto que también es para resaltar se mantuvo el mismo funcionamiento Cauterucho se pasa de largo rectifica la carrera el chico Bollé que se frena cuando ve que el viaje de la pelota lo puede encontrar a él y el cabezazo seco no mueve la cabeza le pega con la frente para asegurarla y para darle una velocidad justa al segundo palo y hace estéril el esfuerzo de Torino después los expulsados y demás con un San Lorenzo ya un poco más descontrolado nos vamos en la dirección estuvo el señor Gustavo Rodero los comentarios de Diego La Torre el gol de Matos el final del partido lo ganó River 3 a 1 en la asistencia aquí magnífica de Pato Insúa en la producción en el móvil el señor Leo Goldstein gracias por su compañía aquí River le ganó a San Lorenzo mostró su fútbol y tiene la punta en soledad muchas gracias y muy buenas noches ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!